Shalom, brahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daphion. Íbamos a estudiar desde la página 85 del tratado de Yevamot. Estábamos viendo una Mishnah que nos empezó hablando, la primera Mishnah del capítulo, de casos en los cuales la mujer estaba prohibida para el marido, no para el Yabam, las cuatro posibilidades que habíamos visto y habíamos también entrado en un tema acerca de si la Torah había advertido. De la prohibición de que también la mujer no podía casarse, una mujer quechera no podía casarse con alguien que es Pasul. Segufa, justamente. Amar y viva Amar Rab, dijo el nombre de Rab. La Torah no advirtió, y por lo tanto prohibió, que las quecherot, mujeres quecherot se casen con hombres pesulín. Mamá de Sayale, dice, nuestra Mishnah trae una prueba de esto. Dice, un halal, un cohen halal, que se casó con una mujer quechera, que ahí dice que está muteret le ba'ala. Mailad, ¿acaso no es? Que estamos diciendo que es quechera le cohenet arreuyalo, es decir, que se casó con una cohenet que le está permitida al halal. Umay, ¿entonces qué quiere decir quechera le quehuna? Entonces, justamente, quechera para casarse con un cohen. Es decir, que cuando la cohenet quechera tiene permitido casarse con el halal. La que más le está así, dice lo israelite. Estamos hablando de una mujer israelite, no de una cohenet. Hay quechera, ¿y por qué utiliza el término quechera? Quechera le cajal, es decir, que está permitida de entrar a formar parte del pueblo de Israel, es decir, que se puede casar con otro judío. Habal cohenet quechera, pero una cohenet quechera. El charlomar, podemos decir que está también prohibida de casarse con un halal. Pregunta a la cámara y dice, Yahi, si es así quechera está hablando del cajal, Entonces, ¿qué quiere decir en la Mishnah? Que halal shenasá kesherá yeshlo ach kasher. Es decir, dijimos, el caso en el cual el marido está permitido, es decir, que la mujer se casó con un halal. Y que tiene un hermano kasher. ¿Cuál es la cabana? Dice, nami kasher la kasher, también es que el hermano es kasher para el kasher. Dice la Gemara, entonces, dice, miklal dehu pasur le kasher. Dice, si estamos diciendo que este halal ya es pasul para el cajal, puede casarse con otro judío. Allá no es kasher, entonces no es así. Es decir, si decimos que el hermano es kasher, quiere decir que él no es kasher para el cajal. Y no es así, porque un halal no es que no sea kasher para el cajal. El halal, entonces, cuando decimos kasher, estamos hablando de que ya es kasher para un cohen. Y si él es cohen, cuando dijo kasher, fue dicho respecto al marido, es que es un cohen. Entonces, también si es así, ella también, cuando decimos que es kashera, es cuando ella es cohen. Como dijo Rabiudá, en nombre de Ra. La Gemara rechaza y diciendo, midi airi, ¿acaso tenemos aquí una prueba? Es decir, cada cosa es una cosa por sí sola. Uno está hablando que es kasher para que una, y el otro que es kasher para el cajal. Son dos cosas diferentes. Me dice Rabiudá, vino a preguntar a Rabiudá, trajo una veredad. Dice, es decir, la Torah dice dos veces, en cuanto a los kohanim, no tomarán. Ahora uno está de más. El amén, nos viene el señor Shishá, musheret al yedea ish. Es decir, que la mujer es advertida de las transgresiones, es decir, cuáles son esos casamientos que no puede hacer, por medio del marido. Amarraba, es decir, aquello que se le prohibió al hombre, también se le prohibió a la mujer. Amarraba dijo, Rabiudá, coleja de humuzar, y musheret. Ahí donde él fue advertido, que está prohibido, ella también fue advertida. Dejó lejos de humuzar, y ahí donde él no fue advertido, ella y humuzar, ella tampoco está advertida. Pregúntale, entonces, dice, me hagan afka. Es decir, que la mujer también está advertida, lo aprendemos de otrugas, donde aprendemos, mi de Rabiudá, Amarraba, Navka, lo aprendemos de lo que dijo, Rabiudá, en nombre de Rabiudá, lo aprendemos, de Amar, que dijo, perdón, de Amarra, que dijo, Rabiudá, en nombre de Rabiudá, en Tana, de Berbishmael, y así también se enseñó, en una veredita del Bedmidrash, de Rabi Ismael, escribe el versículo, Ishi, Isho Isha, y asumikol hatota Adam, el hombre o la mujer, que hagan cualquier transgresión, que vemos aquí, Ishvacatub, Ishali Ish, aquí la Torah, equipará a la mujer con el hombre, le conon, y de aquí se aprende, dice aquí, que están equiparados, para que, para todos los castigos de la Torah, todas las prohibiciones de la Torah, ahora dice, dice la Gemara, y me, me hay, ahora si me vas a decir, que es de Isho Isha, Habamina, yo voy a pensar, Labashabe Bakol, Habalabshelo, Habalabsheno, Shabe Bakol, ¿lo? No, espera, si tú me traes este versículo, que dice, Isho Isha, y asumikol hatota Adam, limol ma'alba Hashem, veashmah, anefesha'i, es decir, está hablando de una transgresión general, que todo el mundo, incurre en ella, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Dónde es que la Torah, los equiparó? Solamente ahí donde dice, Isho Isha, solamente en esas transgresiones, que son iguales para todos, pero si es una transgresión, que no es igual para todos, como por ejemplo, el Kohen, entonces ahí voy a decir que no, entonces, no puedo traer ahí una prueba, perdón, entonces pregunta nuevamente a la Gemara, y dice, Behare, Tum'ah, de Lab, Sheen, Shave, Bakol, dice, pero aquí, cuando se advirtió a los Kohanim, de no impurificarse con un muerto, también es un, ese es un Lab, que no fue dicho para todos, el Tama de Catabra, la Jamaná, Benéa Arón, Beló Benota Arón, ah, y entonces, porque aquí estamos viendo que solamente se advienta a los hombres y no a las mujeres, porque dice, Emore la Kohanim, Benéa Arón, de Nefesh, Roy Tamade Amab, cuando la Torah advirtió a los Kohanim sobre la impureza, dijo, hablo a los Kohanim los hijos de Arón, pero no dijo las hijas de Arón, ¿acaso no es que no dijo las hijas? Si no fuese porque está escrito Benéa Arón, yo hubiese pensado que también las mujeres tienen prohibida la prohibición de la impureza, ¿cuál es el motivo? ¿Acaso no es por lo que dijo Rabi Yudá en nombre de Rabi, que la Torah equiparó el castigo en toda la Torah de hombres y mujeres? Después una gama dice, Lo, lo aprendemos de, Lo y Kahu, no tomarán, para ahí cada hombre quienes dicen, Kijá, es decir, Lo y Kahu, Isteríjale, en realidad lo necesito, porque Salka, Amina, yo podría haber pensado, Likmar, Mitumá, que voy a hacer una que es de la Shabá, voy a aprender de la Tumá, ¿sí? Shehu, Lavshen, Shabek Bakol, que es una lota que no es igual para todos, por eso Kamashmalán, por eso viene y dice, que no es así, sino que apréndelo de Lo y Kahu, que es algo que es igual para todos. Ravpapa, Berrabun, Berrabi, Yushua, y Klau, le Insebu, Ravpapa y Rabun, el hijo de Rabi, Yushua, vinieron a la ciudad llamada Insebu, le atre, de Rabidi y Barabin, que era el lugar donde vivía, Rabidi y Barabin, ahora, vinieron los habitantes de ese lugar, delante de Ravpapa y de Rabuna, y les empezaron a preguntar, ¿Usa harú que Sherot le inace la Pesulín o no? ¿Advirtió la Torah a las mujeres que Sherot, para que se casen con alguien que es Pesul o no? Marleu Ravpapa dijo, Ravpapa, esto lo tenemos enseñado en una Mishnah, en Masajat Kidushin, Azará, Yohasín, Alúm y Babel, hay diez abolengos que vinieron de Babel, volvieron de Babel, ¿Cuáles son? Kohanim Levim Israelim, Kohanim Leví Israel, Halalim, los Halalim, Gerim, conversos, Harurim, siervos que fueron liberados, Mamzerim, los bastardos, Netinim, los gibonitas, que estudiamos sobre ellos, que eran puestos de aguadores, y de cortadores de leña, Shetuki, Shetuki es alguien que es Safek Mamzer, ¿Y por qué se llama así? Porque cuando va por la calle, el niño dice, papá, papá, y la madre dice, shh, cállate, que no sabemos si ese es el padre, es decir, alguien que no sabemos quién es el padre, ve a Sufe, o alguien que fue recogido del mercado, Kohanim Levim Israelim, Kohanim Leví Israel, Mutanim Labol, debaté, se pueden casar entre ellos, Levim Israelim, Halalim, Gerim, Harurim, Mutanim Labol, debaté, ahora los Levim, los Israelim, los Halalim, los Gerim, y los siervos liberados, se pueden casar entre ellos, es decir, todos estos que hemos dicho, es decir, los demás, los Halalim, los Gerim, y los Harurim, no se pueden casar con un Kohen, pero a partir de Leví, sí, ahora, el Gerim, el Gerim, el Gerim, el Siervo liberado, el Gerim, el Mamzer, el Bastardo, el Netín, o el Sietuq, y el Sufi, Mutanim Labol, se pueden casar entre ellos, y luego, la Halal, lo Catalin, ah, entonces, trae aquí la prueba de la Papa, de aquello que dijo la Mishnah, que los Levim, los Israelim, y los Haralim, los Gerim, y los Haralim, tienen permitido casarse entre ellos, entonces, con una Kohenet, una Kohenet, con un Halal, lo, no está enseñado que se pueda casar, Amarle, Rabuna, a ver el Rabi Yashua, le dijo Rabuna, le dijo Rabi Yashua, Coleja, dejane, nasebi, nasebi, mejane, vejane nasebi mejane, katane, katane Kohen, perdón, que van de Iluvae, le minzab Halala, azurale, lo katane, es decir, ahí, todos los casos, eh, eh, que uno se puede casar con otro, ilu, ve elu, no sim, me elu, y que uno se casan con otro, es decir, también las mujeres, tienen permitirse casarse con los hombres del otro lado, entonces, katane, eso fue enseñado en la Mishnah, pero Kohen, puesto que, si viene, a casarse con un Halal, con una mujer Halalá, le está prohibida, por eso no lo enseñó, pero no es una prueba de que la Kohenet, lo tenga prohibido, a casarse con un Halal, atulekame de Ravidi Barabim, vinieron delante de Ravidi Barabim, a más leures, dijo, ¿dar de qué? Niños, es decir, que Ravidi Barabim debía ser muy anciano, así es como dijo Ravidi, en nombre de Rav, no fueron advertidas, las que serot para casarse con Pesulín, por lo tanto, sí, así es la Lajá, y están permitidas, muy bien, Jeniot, dijimos en la Mishnah, la Jeniot, es decir, segundo grado de Herba, que están prohibidas, mi libre Sofrín, por orden Rabínica, es decir, que dijimos ahí, él en Ketubá, no tiene en Ketubá, ni Perot, etcétera, Baumine, Bené, Bidi, vinieron a preguntar, los habitantes de un lugar llamado Bidi, Merraf Shechet, Tarraf Shechet, una mujer que es, segundo grado de Herba, para el marido, pero no tiene la prohibición, para el Yabam, de Jenia, y es la Ketubá, mi Yabam, o no, el Yabam le tiene que dar Ketubá, o no, que van a llamar Mar, puesto que dijo Mar, es decir, que en ese caso, cuando la Yabamá, se le hace Yibu, ella cobra su Ketubá, del primer marido, de los bienes del primer marido, pero no del segundo, entonces, si el primer marido, era un marido prohibido, es decir, Jenia, es decir, tiene una prohibición de Rabanán, por lo tanto, no hay Ketubá, y hemos dicho aquí, que no había Ketubá, ahora, cuando le hizo, murió el marido, le va a hacer Yibu, el Yabam está permitido para ello, ahora, el Yabam le tiene que dar Ketubá, o no, que van de a Marmar, que Ketubá, a Nihseba, a la Rishon, o, perdón, y aquí, Letla, aquí no tiene Ketubá, o, a lo mejor, Dilma, que van de Ilulet, a Merishon, Taquín, dice, puesto que no tenía Ketubá del primer marido, porque se casó con una relación prohibida, entonces, a lo mejor, los hajamim decretaron al segundo marido, que le fijó una Ketubá, y, entonces, ahí sí que hay, una Ketubá del Yabam, es decir, esto lo estudiamos en una veredita, Ketubáta, a Nihseba, a la Rishon, es decir, la mujer cobra la Ketubá, de los bienes del primer marido, y si ella es, grado de, a la Yod, para el marido, la Báal, ni siquiera cobra Ketubá del Yabam, ahora viene a puntualizar la Gemara, del lenguaje de la veredita, que dice, es decir, y si ella era, segundo grado de Herba, para el marido, ¿qué quiere decir? Miklá, de Ika, de Itla, mi Yabam, es decir, que aquí es donde, no tiene, del marido, pero sí que hay algún caso, en el cual, sí que, la Yabamá cobra, del Yabam, la Ketubá, entonces dice la Gemara, y dice, en realidad faltan palabras, y así es como hay que enseñar, la Ketubá, la Ketubá es la cobra del primer marido, y si no tiene Ketubá del primer marido, los sabios decretaron que sea el segundo marido, y si ella era segundo grado de Herba, para el marido, para el nuevo marido, para el marido primero, perdón, incluso el Yabam no tiene Ketubá, vamos a ver este tema de la Ketubá, dice así, va a emine, Rabiel el Azar, me da Biyohanan, le vi una pregunta a Rabiel el Azar, a Rabiel el Azar, al maná le cohen gadol, la viuda de un cohen gadol, gerushab el halutsá le cohen hediót, perdón, no es de un cohen gadol, repetimos, una almaná que se casó con un gohen gadol, prohibido, o una divorciada, o una halutsá que se casó con un cohen normal, prohibido, ¿Yeshla en Mesonot o en Laen? ¿Tienen sustento? Es decir, ¿le tienen que pagar manutención o no le tienen que pagar manutención? Porque al fin de cuentas, se casaron en una relación prohibida, explica la cámara y dice, ¿eh, Hirami? ¿Cuál es la situación? Y le más me vas a decir, de Yadba Tute, es decir, que ella depende de él completamente, que ellos viven juntos, como viven marido y mujer, entonces, va a morir, veo, se cae, perdón, entonces, es una mitra divorciarla, porque se casaron de una manera prohibida, el gine de mar, y aquello que dijimos, mesonot itla, es decir, que mesonot, hay que darle mesonot, le explica la manera y dice, lo chije, es decir, ¿a qué se refiere? Se refiere a un caso en el cual el marido, se casó, y después salió, de viaje, muy lejano, sí, se fue a China, bien, y ahora, ¿qué hizo ella? la mujer tenía que comer, ¿qué hizo? Pidió prestado, y comió, ¿acaso vamos a decir, que el marido, que le tiene que sustentar, después ella le va a reclamar ese, ese dinero, para poder pagar las deudas? Es decir, que eso es uno de los tenaim, es una de las condiciones de la Ketubá, si es así, mide itle, Ketubá, itla, mesone, al apuesto que está el maná, que se casó con el congadol, al ser una unión prohibida, no tiene Ketubá, entonces, igual que no hay Ketubá, tampoco tiene el mazón, o dirma, o a lo mejor, Ketubá, vamos a decir, que justamente la Ketubá, es únicamente la Ketubá, Ketubá, dime, dile, Mishkal, umefak, itla, mesone, dilma, tiakeb, gabe, letla, es decir, vamos a, que vamos a decir, solamente, dilma, que la Ketubá, cuando, cuando, solamente la recibe, cuando sale de, de estar bajo su, 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 su influencia, es decir, con Gerushin o con Mitá, por lo tanto, itla, puesto que aquí, los jajamim, la obligaron a divorciarla, a Balmesone, pero, en cuanto al sustento, dilma, a que, gabe, a lo mejor, se va a quedar ahí parado, bloqueado, letla, entonces, por lo tanto, letla, no tiene, a Marle, le dijo, Rabia Juanana, Rabia Lazad, dice, letla, no tiene, mezdonot, ve a Tania, si se enseñó en una veredita, yeshla, que sí que tiene, mezdonot, y Tania, ahi, como se enseñó en esa veredita, la Jarmita, después de la muerte, que si, si murió el marido, antes de divorciarla, yeshla, mezdonot, entonces, sí que le corresponde, de sustento, id de amad, a Marle, dice, a Marle, le dijo, Rabia Juanana, Tania, es decir, una veredita, yeshla, ha, bahamod, vejotsekai, es decir, vino a decir, Rabia Hanan, le voy a contar así, lo siguiente, entonces, ¿qué le dijo, le dijo Rabia Hanan, si, Tania, yeshla, entonces enseña, que sí que tiene, mezdonot, entonces pregunta, la señora, dice, ah, veamos, veotsekai, ah, pero si, ¿por qué se hace esto? ¿por qué se le hace, que la divorcie? para que no estén juntos, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos que estén juntos, si le va a dar mezdonot, entonces, ella va a querer, eh, quedar pendiente de él, elah, atanya, yeshla, ¿sí? Entonces, eh, vejela, atanya, yeshla, explica la mamá y dice, perdón, entonces, ¿cómo vas a decir que no? veamos, veotsek, es decir, que lo que tiene que hacer es sacarla, entonces dice, ah, y entonces la, la otra enseñanza que dice que sí que tiene, es la gitania, ah, y la jarmita, entonces, vamos a decir que, ¿cuándo es que ella va a cobrar? La otra está hablando que va a cobrar, ¿cuándo es? Después de que muere el marido, la almana que se casó con un cohen gadol, la almana que se casó con un cohen gadol, la almana que se casó con un cohen gadol, o la gerushala divorciada, o la jalutza con un cohen normal, y es la ketubá, tiene ketubá, y tiene perot, tiene frutos, mezdonot, sustento, uvelaot, y las ropas, veji pesulá, y ella queda pesulá para el cohen, para casarse con el pro cohen, uladá, pasul, y si tienen un hijo, el hijo es pasul, la que una, me confío en otro leotzi, y se obliga al cohen a divorciarla, al cohen gadol, o al cohen idiot, ahora, ahora, los segundos niveles de erva, que es solamente una proyección de rabanán, en la ketubá, velo perot, velo mezonot, velo velaot, no tiene ni ketubá, ni perot, ni mezonot, ni velaot, veji pesherá, y ella es válida para el cajal, y vladá kasher, y su hijo es kasher, ve el cohen notoleotzi, también se lo obliga a divorciarla, ¿por qué dijeron, que la almana que se casó con un cohen gadol, la viuda que se casó con un cohen gadol, sí tiene ketubá, ¿por qué? Porque ahí, el cohen que se casó con ella, se hace pasul, al casarse, y ella, también se hace pesulá, casándose con él, ¿por qué? Porque se hizo halalá, y ahí donde él es pasul, y ella es pesulá, son inválidos, tanto él como ella, que en azu, todo ketubá, entonces le pusieron la multa, de que no tenga ketubá, se le puso la multa, de que sí haya ketubá, para que el cohen no quiera casarse, porque si le va a tener que divorciar, le va a tener que dar la ketubá, entonces, ¿por qué con las otras, la sheniot, no se le puso la multa, de la ketubá, en la en ketubá, porque a fin de cuentas, él es kasher, y ella es que será, que en azu, la ketubá, ahí donde él es kasher y ella es kasherá, se le multó a ella, para que no tengan ketubá, pero, no había o menos, dice David, halalú, es decir, la almaná, que hemos visto, la previsión es mi libre de Torah, mi libre de Torah, es decir, jizuk, otra explicación, la dice, ¿sabes qué? la previsión del, del cohen gadol, con la almaná, o de un cohen normal, con la que usó la halucha, es una previsión de oraita, para eso no hace falta, fortalecerlo, la gente se cuida, de no transgredir una previsión de oraita, halalú, pero la sheniot, de erba, mi libre de Sofrim, es una previsión rabínica, y es así que necesitan, ser reforzadas, la barajera, otra explicación, es decir, la almaná con el cohen gadol, o la gedusha, o la halucha con el cohen diod, él, es el que la convence, de que se case con él, ¿por qué? porque ella, va a quedar invalidada, con esa unión, entonces ella no va a querer, y él es el que va a insistir, hasta que ella diga que sí, entonces ahí, como es él el que insistió, él el paga, las sheniot, que son mi libre de Sofrim, y marguilató, es decir, ella es la que insiste con él, ¿por qué? porque esa mujer, quiere casarse, la mujer quiere casarse, el mandero que quiere el hombre, y, si se casa con él, ella no queda invalidada, y el hijo, no es, es válido para entrar al pueblo de Israel, entonces ella no siente que hay ningún tipo de, perjuicio, por transgredir una prohibición de Rabanán, pero dice, a fin de cuentas, no nos afecta, entonces casémonos, entonces, que la multaron a ella, que no reciba Ketuba, Dabarajer, explica la camarada, y dice, Dabarajer, ¿qué es este Dabarajer? otra explicación, Mar Katanele, ¿quién lo enseñó? Ika de Amar, hay quien dice, Rabishimón Beneladar Katanele, ¿qué es Rabishimón Beneladar que enseñó? Matam, ¿por qué motivo que Amar? que dijo, vino Rabishimón Beneladar a decir esto, Matam, Ambrú, Hu Pasul, veí Pesula, Kansuoto, Ketuba, es decir, los jajamín dijeron, que ahí donde él, es Pasul, y ella es Pesula, lo multaron a él, con la Ketuba, porque él insiste sobre ella, Matam, Hu Kaser, veí Kesherá, quien suota Ketuba, y por qué si, él es Kaser y es Kesherá, la multaron a ella, con que no tenga Ketuba, porque ella es la que le convence, le insiste para casarse, y que de Amar, hay quien dice, Rabi Katanele, que Rabi es el que enseñó esta veredita, este de Abarajé, y el caso de la Jalutza, es lo que viene a hacer, que tengan que enseñar esto, es decir, lo que le molesta, en toda la historia, es el caso de la Jalutza, y por eso viene el señor Lassi, ¿por qué? A Jalutza, de Rabanan, es decir, el Kohen, que no se puede casar con una Jalutza, es una prohibición de Rabanan, no es una prohibición de laika, el Kohen normal, con una divorciada, sí, pero con una Jalutza, es de Rabanan, meditle Ketuba, y ahí, ella sí tiene Ketuba, pues ese es un problema, para lo que estamos diciendo, ahora, por lo tanto, Hadar de Amar, volvió y dijo, Dabarajé, otra explicación, que van, de pasila, mi de Rabanan, entonces, deumargilá, zo, hi margirato, es decir, puesto que lo invalida, perdón, Hadar de Amar, volvió, Rabi, y dijo, Dabarajé, que la Jalutza, para el Kohen, puesto que ella, lo invalida a él, cuando se casó con ella, ¿sí? en la terum, eh, Benizuín, elu, de terumá, mi de Rabanan, es decir, para comer la terumá, por orden rabínica, ya no puede comerla, entonces, si es así, ena margirato, leinacela, entonces, él, no va a insistir con ella, porque si, por, por, mi de Rabanan, él ya no va a poder comer la terumá, ¿no? ¿qué interés tiene de casarse? le va a decir, no, no, y ella va a insistir, 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 entonces, ella es la que va a ser, margirá, eh, perdón, al revés, ella no le va a insistir, Zeus margirá, él es el que va a insistir, pues, cuando, las sheniot, que son de Dribes, elufrim, y margirato, ella es la que va a insistir, entonces, por eso, la multaron a ella, la magica, Ben, Rebi, de Rabi Shimon Benelazar, ¿cuál es la diferencia entre, la explicación de Rabi, y la explicación de Rabi Shimon Benelazar? Amarraf Gita dijo, mamzeret un netiná, le Israel, y caben ahí, es decir, el caso de una mamzeret, o de una netiná, que se va a casar con un Israel, esa es la diferencia, mande a Amar Según, el que dice, sí, según Rabi, que él opina, que cuando es una prohibición de oraita, entonces, ahí pusieron que tú va, entonces, es así, ha, la mamzeret, y la netiná, Nami, también, entonces, ahí también ellas tendrían que tú va, ahora, le mande a Amar, pero para aquel que dice, si es un caso de quien insiste a quien, si, ella es la que le insiste, pero no él, entonces, es un problema, de Rabi Eliezer, de Amar, y para Rabi Eliezer, que dijo, haré, haré, ebed, un mamzer, perdón, she mamzeret, she nasra shifcha, bueno, la, 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 eliezer que dice, que una mamzeret, que se casó con un, un mamzer, perdón, que se casó con una shifcha, con una sirvienta, y les nació un hijo, este hijo, es Ebed, es siervo y mamzer, entonces, ella no le va a convencer, no le va a insistir, del todo, porque a fin de cuentas, su hijo va a ser mamzer y Ebed, usted la ama a Rabi Yosef, entonces dijo Rabi Yosef, majazir, gerusha, gerusha, mi sheniset, entonces, ¿cuál es el caso? La diferencia, el caso de la mujer, que se vuelve a casar, del hombre que se vuelve a casar, con la mujer que divorció, después de que ella se casó nuevamente, y cabenayos, esa es la diferencia, demanda amar, de oraita, para aquel que dice, que el problema es si es de oraita o de jajamim, para saber si se lo obliga, con la que tú va o no, ha, este caso de oraita, la prohibición, de la mujer que divorciaste, cuando ella ya se volvió a casar, es de oraita, manda amar, mi penea, shehu, marguila, y si es una cuestión de quién, instinta a quién a casarse, ha, es decir, el que se vuelve a casar con la mujer divorciada, puesto que, que ella no queda invalidada, por casarse con él, y su descendencia no es una descendencia inválida, y marguila, ella es la que le insiste, pregunta, y aquí va de amar, y es mamzer, me ha ido a la bien, ah, entonces para la viakiba, que dice, que le opina, que sí que hay mamzer, cuando alguien tiene una relación, que está descrita como lo, es decir, en este caso, también el hijo sería mamzer, aló, marguila, le, velo, mire, ella no le insistiría ni nada, porque no quiere que su hijo sea mamzer, era amar, rapapa, entonces dijo rapapa, beulale, cohen gadol, y cabenayo, la diferencia cuál es, una mujer que no es virgen, para el cohen gadol, esa es la diferencia, mande amar, de oraita, para aquel que dice que el problema es siete, de oraita o de rabaná, para saber si será la ketubá o no, la prohibición de la beulá, también es una prohibición de oraita, mande amar, ni penechehu marguila, porque él es el que la incita, y marguilale, ella es la que le incita a él, le insiste a él, para que se case con ella, pregunta de malá, pregunta de abiel yézder, ben yaacob de amar, y es halal, me halla vease, ah, y para abiel yézder, ben yaacob que dice, que sí que pueden hacer un halal, de algo que está obligado con una se, es decir, la prohibición de la mujer virgen, no es un lota asé, como dice, isha, kin betulame amab yikah isha, isha, está enunciado de forma de asé, yikah isha, entonces, que vamos a pensar, que puesto que está enunciado como asé, el bebé que nace, no es un lota asé, entonces, no va a ser un bebé inválido, entonces, pero para el Papa, que dice que también en esos casos, perdón, para el yézder ben yaacob, que dice también, de los hayabe asé, nacen halalín, ha, lo marguelale, de los midi, ella no le va a insistir del todo, el ama rabashi, entonces dijo rabashi, majadir, safek, sotató, ikabenayu, el caso cuál es, la diferencia cuál es, aquel que se vuelve a casar con la mujer, que tiene una sospecha de sotá, es decir, el hombre, que sospechó que su esposa le engañó con otro, y lo tiene que hacer, llevar a beber el agua de sotá, en ese momento, en el que él tiene la sospecha, ella le queda totalmente prohibida, ¿sí? Mande a mar de oraita, para aquel que dice que, aquí la cuestión es si es de oraita, para que tengas que tú va o no, entonces aquí, la mujer sotá, es de oraita, nami de oraita, mande a mar de ipenes, para aquel que me venga a decir, que es por quién insiste, quién convienza, a quién de que se case, ah, y marguelale, en ese caso, ella es la que le va a insistir, porque ella no queda invalidada, ni los ciegos tampoco, pues responde, la mujer dice, Incluso, el marido coge a esta mujer, que tiene que ir al Betamikdash, a beber de agua de sotá, y en el camino, antes de llegar a Yushalayim, en el camino, vuelve a estar con ella, íntima con ella, tiene una relación con ella, en ese momento, la hizo Zoná, porque esa relación, es una relación no permitida, ah, lo marguelale, me lo midi, entonces, según él, según este punto de vista, de que si tiene una relación, seguro que ella no le va, a insistir, porque si la hace Zoná, no se va a poder casar con un koen, no se va a poder casar con nadie, él a amarmar, barrabashi, sotá, badai, y kabenayu, es decir, cuál es la diferencia, una mujer que seguro que es sotá, es decir, seguro, que hay testigos, que ella es zintá, que cometió znut, y queda prohibida, por tanto, a su marido, y la alejó su marido, al principio, y después, vino, y volvió a estar con ella, esa es la diferencia, entre Rabí, y la otra, puesto que es una prohibición de oraita, y entonces, en amoxida es la ketubá, ella no va a perder la ketubá, la Bishimón Beneladar, la Bishimón Beneladar, puesto que ella es la que le va a insistir, a Reí, Kebar, Nesra, la ketubá, ella ya estaba prohibida para la ketubá, porque ya se la considera zoná, entonces, va a, va a insistirle, y por eso es ella la que es multada, con que no tenga ketubá. Hasta aquí llegar, en la página 85, desde el de ayer, comenzaremos con la nueva Mishnah, Hizku, de Insa.